Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Nos encontramos en septiembre y continuamos conversando con una serie de personalidades que analizan permanentemente tanto la realidad departamental como la realidad nacional. Hoy tendremos el gran gusto de conversar con Carlos Hugo Molina, un experto municipalista que ha además implementado la descentralización como Secretario Nacional de Participación Popular. Ha sido prefecto del departamento, rector de la Universidad Nacional Ecológica, autor de más de 28 libros, como profesional es abogado con especialización en Derecho Constitucional. Y conversaremos con él sobre un tema que siempre le preocupa y lo está tocando y es el tema del debate federal y en este caso con relación hacia el próximo censo de 2022 que va a marcar un hito por la información que nos va a dar. Carlos Hugo, muchas gracias por estar en este espacio y visitar nuevamente. Un gusto. Yo quisiera, a modo de introducción, consultarte. Usas mucho el término federal en tus distintos artículos, ensayos, investigaciones. Yo tengo una experiencia que formé parte del equipo que propuso el pacto fiscal desde el gobierno departamental de Santa Cruz y hablábamos mucho de federalismo fiscal y había gente que le chocaba que se utilice el término federalismo. Quisiera que les explique con el conocimiento que tienes por qué sí podemos utilizar el tema federal, perdón, los conceptos federales en nuestro proceso de desarrollo autonómico, de descentralización, aunque formalmente o condicionalmente no seamos un país federal. Yo quiero recuperar dos vertientes, Oscar. La primera, la del derecho, y no me lo asumo en lo personal, pero forma parte familiar. Mi tatarabuelo es Andrés Ibáñez. Mi abuela era nieta de Andrés Ibáñez. Esa es la relación. Y en mi casa y en la historia familiar, la figura de Andrés Ibáñez y sus propuestas estuvieron siempre. Hubo una sucesión. Mi abuelo era historiador, Plácido Molina Mostajo, el redactor del memorándum de 1904 con otros académicos e intelectuales. Entonces, la categoría federal no fue un tema para mí, desde el punto de vista personal ni desde el punto de vista académico, como un elemento negativo o peyorativo, como muchas veces ha ocurrido. Es un elemento absolutamente relevante en la forma de organización de los estados, que luego lo ratifico con mis estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero. El segundo, yo estoy convencido, Oscar, he hecho una sucesión de eventos históricos desde la Fundación de la República que muestran que las categorías federales estaban implícitas, no fueron explicitadas, sino hasta la Constitución, el debate constitucional de 1871 que se llevó a voto el sistema federal o unitario, pero estuvieron presentes en una sucesión de hechos que son fácilmente demostrables. Por ejemplo, el acta de la independencia de lo que iba a ser la República de Bolívar, del libertadero de Bolívar, estaba lista el 28 de julio, y se firma el 6 de agosto porque es el día que llegan los diputados acreditados de la provincia de Santa Cruz, lo que era la gobernación de Santa Cruz, la provincia. O sea, se firma el día que llega la parte que faltaba. Porque la convocatoria del 9 de febrero de 1825 que hace Sucre es a los representantes de las provincias del Alto Perú, cinco provincias que mandan sus delegados. Cuatro años después, un dato más, el presidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia es José Mariano Serrano. José Mariano Serrano fue redactor y secretario de la Constituyente Argentina el año 16 en Tucumán, que si bien no se declaró federal en ese momento, sí lo hizo unos años después, porque ese era el concepto moderno de los estados que se estaba discutiendo a partir de Estados Unidos, por supuesto. Cuatro años, cinco años después de constituir a la República, no podemos olvidarnos que no solo se da un proceso de federación, sino de confederación. La Confederación Perú-Boliviana toma sin ninguna dificultad, y ahí está el periodo de Andrés de Santa Cruz, con un dato que además resulta simpático. El presidente de la República de Bolivia, dentro de la federación, y del estado sur peruano, eran bolivianos, eran un cochabambino. O sea, Bolivia tenía de cuatro autoridades, el presidente de la confederación y tres presidentes de los estados, tenía tres autoridades que habían nacido en esta parte del territorio, lo que quiere decir que no era un tema extraño. Bueno, de ahí en adelante, el elemento federal está de manera permanente. Hemos tenido una relación bastante inamistosa, ríspida en algún momento, porque se lo ha entendido bajo el temor de la dispersión, de la ruptura territorial, de la secesión. En este momento eso es imposible, hay que sacarnos de encima, porque aquí vienen las ironías junto con las que seguramente viviste vos. En todo el periodo del debate que se produjo para la ley de descentralización, en la década del 90, y que hubo unos discursos encendidísimos en contra de los que estaban contra el federalismo, la ironía es que quien puso los recursos para ese debate durante todo ese tiempo era la GTZ alemana, estado que en su origen después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se constituye como tal, lo hace bajo el régimen federal. Entonces, este es un tema que está presente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista fáctico. La presencia del territorio y sus características, desde el punto de vista de expresión, de producción, de cultura, de identidad, en Bolivia tienen un peso extraordinario. No se modifica un centímetro del territorio de un departamento sin una consecuencia que puede generar confrontación. Carlos Hugo, y antes de entrar en el tema del censo, que es un tema que nos interesa muchísimo, recientemente he leído un artículo tuyo que habla de las muchas Bolivias que hay dentro de Bolivia. Podríamos decir que tenemos una especie de tensión entre una estructura constitucional unitaria, centralizada, bueno, ahora reconoce las autonomías departamentales, municipales, versus una realidad que es más propia, una realidad social, geográfica, más propia de lo que sería un sistema federal. Yo no sé si lo conversamos la última vez que vine, Oscar, pero hemos terminado en el CEPAD una investigación sobre la población en el territorio, la forma como está apropiada la población boliviana en el territorio a partir de los censos del 92, 2001 y 2012. Por eso la importancia del censo del 2022, porque va a servir para demostrar o comprobar las tendencias. ¿Qué nos señalan las tendencias ahora sí ya ratificadas? Nosotros hicimos exploraciones y publicamos los primeros datos en el 2014, el 2015. Bueno, el INE hace tres meses atrás ha hecho un anuncio de los que hace regularmente y está dejando en evidencia algunos de los datos que nosotros habíamos llegado en la investigación. ¿Cuáles son? Hay un proceso migratorio muy fuerte, muy duro, de campo a ciudad. Hay un proceso migratorio muy fuerte de ciudades pequeñas o capitales pequeñas al eje central y del eje central hacia Santa Cruz. Bueno, la paradoja histórica perfecta es que los mayores interesados en discutir en este momento y en llevar adelante un proceso de naturaleza federal tendrían que ser Chuquisaca, Oruro y Potosí. Por una razón técnica, no son sostenibles económica y productivamente estos tres departamentos en relación al tiempo. Por datos demasiado duros, de 10 provincias que tiene Chuquisaca, 7 ya tienen crecimiento negativo, intercensal, permanente, secuencial. Y la demostración empírica de cómo funciona esto es que en el mundo no existe retorno de población a áreas rurales luego que han sido abandonadas. La media nacional de crecimiento del 2001 al 2012 es de 1.7, ha sido ajustada a 1.7. El departamento de Chuquisaca tiene crecimiento 0.66 y 7 provincias tienen menos del 0.66. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay gente, ya no sé, el que se fue o el que murió no tiene reposición. Lo mismo ocurre en Oruro y lo mismo ocurre en Potosí. Si esto es cierto, si no se hace algo, aquí voy a ponerlo en términos propositivos, si no se hace algo en Oruro, en Chuquisaca y en Potosí para que el debate del desarrollo de estos tres departamentos se lo realice en esos departamentos, van a venir a tener que discutirlo aquí en Santa Cruz. El dato matemático, hay después de la capital de Sucre en Chuquisaca, la mayor población de chuquisaqueños está en el departamento de Santa Cruz. La segunda ciudad de Sucre es Santa Cruz, la segunda ciudad de Oruro es Santa Cruz, la segunda ciudad de Potosí es Santa Cruz. Porque es un tema de naturaleza, de expectativas y de economía. Yo no me quedo solo porque nací, desearía no irme. El acto de la migración es un acto muy duro, es romper lazos antropológicos, históricos, de familia, es dejar a mis muertos. Pero tengo que hacerlo porque si no, no tengo opción. Entonces, el debate de lo federal va a venir no porque sea sostenido y llevado adelante por Santa Cruz, va a venir porque lo van a demandar estos departamentos, porque si no hacen eso, van a seguir la anideciendo desde el punto de vista del desarrollo. Carlos Hugo, y este camino hacia el censo en 2022, yo creo que es muy importante que entre todos tenemos conciencia que es importante que conozcamos, parecería redundante, la verdadera realidad, por así decir, de nuestro país, de nuestra sociedad. Creo que en el anterior censo, lo puedo decir con cierto conocimiento de causa, hubo la ausencia de una buena cartografía, por lo tanto, al parecer, no hubo una buena cobertura y entonces no dio los resultados fidedignos que todos pedimos. Pero también, además, en el país tenemos una especie de contradicción, hablabas de la migración, donde cada departamento, e incluso al interior de los mismos departamentos, cada municipio como que le pide a quienes son originarios de ese espacio territorial, que vuelvan de su lugar de residencia, trabajo, a su lugar de origen para ser censados y así defender sus recursos, su representación. Pero claro, quizás no nos damos cuenta que después las demandas que ellos tienen de atención de servicios públicos y una serie de otros servicios estatales o políticas dependen de los recursos en función del censo. Entonces, ahí surge una contradicción entre dónde se censa la gente, si en su lugar de residencia o en su lugar de origen. A ver, el censo histórico que nos sirve de parte aguas es el año 1950. 26% población urbana, 74% población rural en ese momento. El siguiente es el del año 76. Todavía lejano en términos no solo de tiempo, sino de instrumentos, de experiencia. Aún el del 92, y a mí me tocó trabajar por una relación personal de amistad, pero desde el punto de vista técnico con José Luis Lupo, que fue el que organizó y llevó adelante el censo aquel. Porque ese censo nos sirvió cuando trabajamos el tema de participación popular como línea de base. Y hubo que hacer dos ajustes, Oscar, que el Estado Boliviano no los tenía apropiados. El censo no había sido hecho sobre municipios porque no había sido considerada esa variable. Cuando se discute y se aprueba la ley y se lo hace sobre la sección de provincia, que era una nomenclatura que estaba ahí y que nadie sabía para qué servía, se le dio el contenido ampliándole la jurisdicción del municipio a área rural, no solo urbana, y por eso es que se incorpora ese número, 306 fue en ese momento. Y el segundo dato, la cartografía, el Instituto Nacional de Estadística trabajando con el Instituto Geográfico Militar para construir los mapas. Entonces, el censo del 92 todavía no nos sirve en toda su proyección, desde el punto de vista, sino de experiencia. Hubo que hacer ajustes sensales, proyecciones sensales en todo el norte de Bolivia porque no había forma material de poder hacerlo. Lo mismo en el 2001. Y el 2012 ya nos ofrece un acumulado. Ya hay experiencia, para decirlo. En esta investigación sobre territorio, yo puedo afirmar, es riesgoso lo que voy a decir, pero siempre digo, no asesinen al mensajero. Este tema de la vida en dos territorios, con dos domicilios, está terminándose en términos de tiempo, por una relación absolutamente práctica. Hay una variable de ajuste de la población. La gente, hasta ahora, en una proporción, en un volumen interesante, se había censado donde estaba su historia, su tradición, su familia. Pero vota donde trabaja. Bueno, este dato, que deja flotando alrededor de 600 mil ciudadanos, y que muchas veces no tienen explicación, y dónde se fueron estos, están ahí. Esa es la diferencia. Está disminuyendo significativamente este cambio, de irse a censar en un sitio, y de votar en otro, porque la juventud, los que están trabajando, cada vez tienen una visión distinta, de lo que es el trabajo de desarrollo rural. No tienen el mismo apego, y eso no sé si será bueno o será malo. Lo estoy analizando desde el punto de vista académico. Entonces, el elemento de tener dos domicilios, no solo genera una disfunción poblacional, sino además genera una ruptura en la calidad de los servicios. Porque si yo me censo en un lugar, y allá van los recursos acreditados por participación, por transferencia, y estoy viviendo en otro lugar, los servicios públicos de un sitio, no tienen la población y la calidad necesaria, porque no vivo ahí, y quien me está recibiendo, no tiene los recursos que yo estoy demandando, para poder satisfacer mis necesidades. Bueno, en el mundo mundial inteligente, esto se resuelve de manera muy sencilla. No es solo el censo quien define la ubicación. Cuando yo cambio de residencia, voy y me empadrono en el municipio donde me estoy cambiando. Y hay un ajuste inmediato. O sea, yo no tengo que esperar 10 años para hacer ajustes sensales. Es automático. Porque a donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo pago mis impuestos, donde estoy generando economía, es donde tengo mi domicilio. Y eso es automático. Cuando perdamos el temor, ojalá, a que los aparatos del Estado no son para exaccionar, para sacar multa, y brincarle a los empresarios, y exaccionarlo de mañana a tarde y noche. Cuando todo eso sea parte de un sistema organizado, vamos a ser un país ordenado, y vamos a ser efectivamente un país que tenga la posibilidad de romper una dicotomía que no nos está haciendo ningún bien. Sobre todo, por un dato, termino en esta parte. Este es un país que tiene una extensión muy grande, 1.098.000 kilómetros cuadrados, para solo 11 millones de habitantes en este momento. Si el 100% de la población boliviana se viniera a vivir a Santa Cruz, y no quedara nadie, como dicen en Portachuelos, para cerrar la puerta de la iglesia o de la escuela, solo seríamos 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo 33. El Salvador tiene 300. Guatemala 158. Ecuador 150. Y cuando uno va revisando, esos son los datos. Entonces, estamos frente a un reto en el que el censo debe ayudar a resolvernos con la más total y absoluta sinceridad y franqueza los datos que necesitamos tener para tomar y decidir políticas públicas. De 339 municipios que hay en Bolivia en este momento, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes. Vamos a ver cuántos son ahora en el 22. y en ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. ¿Qué quiere decir eso en periodo de pandemia? Estoy obligando a la gente a salirse de estos sitios para buscar salud, porque no las va a tener en ese lugar. Carlos Júlio, y antes de entrar al tema de las políticas públicas, sí, hay dos temas que se asocian directamente con el censo en el debate público. Uno es la redistribución de recursos y genera tensiones, y otra es también la resignación de la representación política. En el tema de los recursos, ya la ley marca autonomía aprobada en el 2010, o sea, ya se cumplieron más de 10 años, establecía que una vez realizado el censo, el de 2012, se debía realizar un pacto fiscal. Seis meses después debía iniciarse el debate. Eso dice... Claro. Nunca llegamos al siguiente censo sin pacto fiscal. Ni que tenemos el mismo problema también con la representación política, que siempre al final termina siendo una decisión política y no una relación proporcional a los resultados del censo, por así decirlo. Quizás aquí tenemos un falso concepto. Yo sé que hay los intereses regionales, digamos, en el sentido de que el censo cuenta personas y los recursos deben ser también asignados en función de las personas, porque son las personas las que tienen necesidad y demandan servicios públicos. Lo mismo pasa con la representación política. En la democracia también lo que manda es el concepto de un ciudadano, un voto, y especialmente la Cámara de Diputados debiera ser proporcional a esta relación. ¿Cómo enfrentar este problema que es una constante, yo diría, cada vez que hacemos un censo? Sí. Hay una lista que tiene como base, Oscar, estos temas que vos estás diciendo, y hay una lista que es más larga. Y que efectivamente la inteligencia nos plantea la necesidad de resolverlos antes de que ocurra el hecho. Porque si yo sé, ¿qué va a ocurrir? Que va a venir un problema de debate durísimo por la representación política. Porque va a haber. Yo tengo que encontrar los mecanismos previos antes de que tenga el dato exactamente cómo voy a resolver con una fórmula que sea racional, que sea técnicamente demostrable y que sea socialmente aceptada. Porque si no, ¿cómo se resolverían estos problemas en el mundo? O sea, tenemos que asumir que no somos el ombligo del mundo y que no somos distintos, no somos marcianos. Entonces, ¿cómo, cuál es esa lista? Estamos hablando, ¿a dónde me voy a censar? Usted tiene que censarse a donde trabaja. Porque es ahí a donde va a tener su necesidad. Sus hijos son los que van a tener necesidad. Ya, olvídese usted, son sus hijos. Y eso significa que existan cualidades de servicios adecuados para el lugar donde usted vive y va a necesitar esos servicios. ¿Cuál es mi sistema de representación política? Desgraciadamente, los cuatro senadores por departamento están resueltos. En el tema de los diputados, es por población. Bueno, ¿cómo han resuelto esto? Países que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Se establece una media mínima de representación a nivel de diputados. Y los siguientes se ajustan a la población. Porque aquí viene el otro tema, él lo ha señalado, y en esto no hay que tener vergüenza. y este es el momento académicamente de decir las cosas claras y ojalá con la claridad suficiente como para ser entendida. Seguramente va a haber un ajuste en términos de economía, de transferencia y de representación política en favor de los departamentos que son receptores de migración. Seguramente. Esa es la previsión. No estoy hablando de nadie en particular todavía. Pero le voy a poner el nombre. Santa Cruz. ¿Por qué tenemos que adelantarnos o por qué tenemos que reaccionar casi con culpa de pedir algo que tiene que ver no con Santa Cruz, tiene que ver con los bolivianos que vivimos en Santa Cruz? El principio es ese. Yo no estoy demandando una representación electoral de diputados para que entre el Comité Pro Santa Cruz, para que entre la CAINCO, para que entre la Cámara Agropecuaria del Oriente. Estoy demandando una representación en función de una población que ha decidido venirse a vivir a Santa Cruz, que lo está haciendo por la vía de un crecimiento vegetativo normal, de un crecimiento migratorio, de un cruce de variables de estos dos procesos y de un cuarto sobre el que no hay control. Porque se van a seguir viniendo la población de las áreas rurales y los departamentos que he nombrado y algún otro. Porque no estamos haciendo absolutamente nada distinto para que no se vengan. El Estado boliviano no está haciendo, lo afirmo, esta es una pena, como dicen los colombianos, qué pena por usted, pero es una pena, pero es así. El Estado boliviano no está haciendo absolutamente nada para que la población se quede en el territorio donde está. Entonces, si ya yo sé que estos van a ser los problemas y que los voy a tener cuando tenga los resultados y los voy a tener en el debate electoral que va a tener que darse para las próximas elecciones nacionales, por suerte hay un periodo de una cierta cantidad de años, debiéramos empezar a discutir estas cosas. Porque nos interesa que la foto salga sin Photoshop, que salga cruda, porque ahí los mecanismos de compensación empiezan a funcionar. Para eso son los fondos de compensación. La Unión Europea nos ha enseñado algo extraordinario, creó una media europea, que ellos llaman. Y ya no son por países, es por regiones. Han hecho una suma de exigencias mínimas de la población en el territorio y lo han puesto en términos de regiones. Y hay países como España en el que las regiones del norte no necesitan fondos de compensación, a diferencia de las regiones del sur, Andalucía, Extremadura, o en Italia, o en Portugal, o en Grecia. Bueno, vamos a tener que hacer una media, no solo departamental, regional en Bolivia. Vamos a tener que agudizar el ingenio para establecer mecanismos que si yo no quiero que la gente migre, que abandone el campo, que me deje con dificultades para la seguridad alimentaria y para la ocupación soberana del territorio, como Estado yo voy a tener que hacer algo distinto. No lo estoy haciendo. Entonces, este es el momento de abrir el debate a fondo, sin vergüenza y sin complejo, porque ya sabemos cuáles son los problemas. Yo no tengo que esperar la hora 23 con 58 minutos a las 12 de la noche se acaba la necesidad de una respuesta para empezar a discutir estas cosas. Carlos Hugo, y hablando sobre ese debate a fondo, seguramente los datos, los resultados del próximo censo que se va a levantar el próximo 2022, van a ratificar esa realidad que estás describiendo, ¿no? Y unas tendencias de un proceso acelerado de urbanización a nivel nacional de despoblamiento de las provincias en beneficio de las ciudades capitales, de las áreas metropolitanas, también una concentración muy grande de la población, ya no solo en el eje, sino además con un particular incremento, digamos, poblacional de Santa Cruz, su área metropolitana. No es, quizás inexorable, pero no es la tendencia deseable. Pero, ¿cómo imaginas? Porque el censo no es solo para discutir unos cuantos diputados más o unos cuantos recursos más, es justamente para conocer la realidad y ver cómo el país enfrenta todos estos problemas de desarrollo económico, social, que obviamente también tienen consecuencias políticas. Yo creo que tenemos que seguir en esta lógica del diálogo abierto, franco, sincero, valiente, osado, temerario, una manera de cualquiera de los adjetivos necesarios. Porque lo que no podemos hacer es seguir ignorando esto. Nuestras proyecciones que hemos realizado sobre la base de los tres censos, otra vez, 91, 2001, 92, 2001, 2012, proyectados al año 32, a dos censos más, nos señalan unos grandes titulares que yo vengo repitiendo como cura de pueblo en todas las parroquias desde hace siete años atrás. El año 32, Bolivia va a tener alrededor de 15 millones de habitantes. Ese es el punto de mayor población que vamos a llegar a tener. A 11 años de eso. No es más. Un censo más y el siguiente. El 90% vamos a vivir en área urbana. el 85% de la población va a vivir en el eje central, en los tres departamentos del eje central. Vamos a tener alrededor de un millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población. Porque es un tema matemático. ¿Cuánto vive en área urbana? Hay una fórmula que se utiliza, se hace suma y resta. Un millón de kilómetros cuadrados técnicamente no va a tener población. El 50% de la población boliviana va a venir a vivir al departamento de Santa Cruz. Y el área conurbada, la metrópolis, que hay que empezar a nombrarla con su nombre, de Santa Cruz, va a tener alrededor de 5 millones y medio. Va a ser una sola mancha hasta Montero, ya lo es, hasta el Torno, ya lo es, hasta el Río Grande por el lado... 50 kilómetros. Redondo. Bueno, si esto es cierto y estamos hablando de datos proyectivos que están puestos sobre la base de un análisis... Técnicos, ¿no? Y potencialmente eso es lo que va a ocurrir, porque esto es lo que venimos repitiendo. ¿Qué hago yo para que el turbión, sabiendo que ya pasó el puente de Abapó, ya pasó, ya está de venida, ¿qué hago yo? Porque va a llegar, saco mis cosas, pongo defensivo, traigo Caterpillar y junto tierra para que no se me entre a la... Ya, yo tengo que empezar a actuar en ese sentido. ¿Y eso, qué quiere decir, Oscar? Hemos estudiado los 339 municipios, los hemos clasificado en términos de población, nos hemos quedado con una categoría que hemos denominado, no está definida como política pública en Bolivia, de ciudades intermedias, los municipios que están entre 20 y 100 mil son 74, hemos excluido de esos 74 los que están dentro de las influencias de las áreas metropolitanas, porque se supone que esos municipios reciben servicios del más grande si no lo tienen. Y hemos quedado con 51. Bueno, hay 51 puntos regados en este país que debieran ser los puntos de ciudades intermedias, pero no sólo como ciudades intermedias, sino nodos de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Es River Alta. River Alta tiene 100 mil habitantes redondeando, pero debe dar servicio a 300 mil personas, habitantes. ¿Por qué? Porque las tres provincias del norte del Benin, la población tiene que elegir para cuando tiene una necesidad, tiene que hacer un trámite entre Trinidad y River Alta. Hay 800 kilómetros de River Alta a Trinidad. ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde le queda más cerca? Hemos visto con número dónde le queda más cerca por acceso y camino. Compando, cruzando el río Madre de Dios, hay cuatro provincias pandinas. Tendrían que irse a Cobija. 400 kilómetros cruzando a Nado el río Madre de Dios están en River Alta. Los riberalteños ya aprendieron a decirle, oiga, si usted no es de aquí, pues usted es pandino, vaya a ser Cobija. Entonces, River Alta me enseña que yo tengo que desarrollar una capacidad de gestión pública y privada y productiva que me ayude a ocupar el territorio. Es exactamente lo mismo que San Ignacio de Velasco, que San José de Chiquito. Estamos trabajando con las nuevas autoridades en el caso de Camiri. Camiri tiene la posibilidad de convertirse en una ciudad intermedia de servicios perfecta, porque puede cubrir la asistencia para todos los que viven en el Chaco. De Yacuiva, cuando necesitan algo importante, no se van a Tarija, pues tienen que salir a la Argentina y volver a entrar después. No hay camino directo. Se vienen a Santa Cruz. Hace un mes atrás he estado con el alcalde de Muyupampa. ¿Cuánto tiempo tardás en ir a Sucre? Siete horas y media. ¿Cuánto tiempo tardás en venir a Santa Cruz? Cuatro horas y media. Tres horas de diferencia. No es más. Es un acto de inteligencia. Si Camiri adquiere la calidad de ciudad intermedia como política pública y otorga servicio, tiene la posibilidad de dárselo a toda esa población y el que quiera venir a Santa Cruz para ir a Mall Ventura o ir al cine y lo hará, pero no por la necesidad en términos de gestión. Bueno, este nuevo diseño del país y aquí sí lo repito, es un nuevo diseño porque pasa por un tema mental. En este país no tenemos conciencia de dos cosas. Este es otro de los resultados de la investigación. No tenemos conciencia ambiental porque no sabemos que el problema del agua es el que va a ser el problema de la guerra de aquí a 30 años más por la necesidad. Aquí tenemos agua hasta que no hubo la sequía y los problemas en La Paz hace 5 años atrás no sabíamos qué podía haber sido el cambio climático y no tenemos conciencia urbana y aquí un tema de quiebre rotundo, epistemológico, filosófico y político. Estamos legítimamente desde el punto de vista político viviendo un Estado que se asume originario indígena y campesino. Bien tirado. Políticamente eso es lo que permite ganar elecciones al mar. Pero ¿y qué ocurre cuando esa población en este momento está alrededor del 78% viviendo en ciudades? Y en unos años más va a vivir en el 90. Yo no estoy desconociendo la cualidad de originario y de indígena. Estoy reconociendo que ese originario indígena que está saliendo de donde estaba viviendo antes porque no tiene esas condiciones. Al trasladarse a una ciudad no tiene los instrumentos para poder sobrevivir porque en las ciudades no hay caza, no hay pesca y no hay recolección. Y un campesino que deja de la tierra deja de ser campesino porque su relación es con el factor tierra. Entonces, ¿cómo hacemos mentalmente, Oscar, para enfrentar un problema filosófico? Seguimos discurseando legítimamente porque no lo estoy descalificando. Soy parte de un proceso de recuperación de todo eso que era lo rural, que era lo indígena con el proceso de participación popular. Pero yo no lo puedo sostener hasta el absurdo porque no le voy a dar respuesta a la gente. Con 90% viviendo en ciudades. Yo no voy a dejar de ser y no voy a nombrar ninguna de las 36 etnias existentes en este país. Pero eso me va a servir desde el punto de vista antropológico y sociológico para saber si puedo enfrentar esta nueva realidad. Yo pongo a un banquero en el parque Isiboro Secure y en cinco días se va a morir de tiricia. Le va a picar la víbora. No sabe. No tiene por qué saber porque ese no es su ambiente. Es lo mismo. El abandono del campo. ¿Qué vienen a hacer los que están saliendo votados? Votados porque no tienen el respaldo ni de servicio ni de economía. Vienen a engrosar las áreas de servicios básicos o de necesidades de los marginados o de los barrios periféricos o de los loteamientos y así sucesivamente porque no hemos estado preparados. Y eso es lo que nos tiene que dar el censo. Eso es. Y esos son los temas que tenemos que discutir de verdad a fondo de la manera más sincera más profunda y más amorosa porque eso somos nosotros. No podemos equivocarnos. Carlos Hugo muchísimas gracias y felicidades por primero tener esa convicción de levantar y sostener este debate que quizás no se ha todavía desarrollado como se debe pero que es fundamental para el futuro de todos. Muchas gracias. Hay un tema más que viene amarrado a eso y en dos minutos Oscar. He leído el artículo que has escrito hoy día para quien lea hoy es 21 de septiembre para quien vea este programa sobre cuál es la base construida del desarrollo económico y productivo desde Santa Cruz. Yo voy a ser más usado. Voy a usar la base de tu análisis pero voy a ser más usado. Bolivia tiene un modelo en este momento de potencial de desarrollo si es que lo aprende si es que lo utiliza y eso se llama Santa Cruz. No es que todo el mundo se tenga que venir a Santa Cruz al contrario tienen que haber ocho socios otros ocho departamentos que discutan que generen que procesen desarrollo economía debate sobre la base de sus propias realidades. Y eso es importante porque yo recuerdo que alguna vez alguien dijo que cruceñizar Bolivia generó muchos rechazos y es lo que cada uno tiene que adaptarlo a su propia realidad. Porque en Oruro no se va a discutir de soya. Así es. En Santa Cruz no tenemos experiencia de producción minera y qué tal que nos aliemos y hagamos un acuerdo entre gobernaciones como Oruro con Potosí que vengan a enseñarnos aceptemos que no lo sabemos en los procesos productivos y en sus consecuencias y nosotros tenemos experiencia en temas de planificación es una de las características cuatro son y te comparto esta fue una investigación del año 2012 tratando de centralizar los elementos sobre los cuales se ha construido una ideología que tiene que ver con producción y desarrollo. Uno planificación visión de mediano y largo plazo dos vinculación a la tierra elemental básico esa es la base tres comprensión del espacio del territorio lo que yo produzco no me lo como yo tengo que buscarle mercado y cuatro una columna vertebral de naturaleza cultural he encontrado que es lo chiquitano lo chiquitano no margina los guarayos no margina el chaco no margina los valles le da un contenido y un sustento porque la construcción de lo chiquitano tiene valor universal compite culturalmente en cualquier lugar del mundo por la partitura que significa interpretar el barroco leyéndolo desde el origen y hecho nuestro por lo chiquitano bueno muy bien lo voy a leer con mucho interés y muchísimas gracias realmente Carlos gracias bueno poco que agregar a todos esos conceptos que con tanta convicción nos transmite Carlos Hugo Molina pero yo rescato algo el censo obviamente que nos tiene que dar información y datos para hacer el pacto fiscal ojalá ya esté concertado antes porque es la forma como se lo debe hacer para redistribuir y asignar la representación política en función de la población pero sobre todo es para conocer la realidad y en base a ello desarrollar las políticas públicas y orientar la inversión pública y privada para atender las necesidades de la población para justamente encontrar todos aquellos espacios de inversión público y privada que nos ayuden a generar ese desarrollo que tanto necesitamos para que todos los bolivianos encuentren aquí en su propio país esas oportunidades de prosperidad que tanto anhelan les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!